Luis Mota Domínguez fue acusado en Estados Unidos por lavado de dinero y asociación ilícita. Mota Domínguez es acusado de haber concedido contratos de más de 60 millones de dólares a compañías con sede en Miami a cambio del pago de sobornos. El Departamento del Tesoro le aplicó sanciones al exfuncionario chavista luego de que la Corte Federal del Distrito Sur de Florida presentara cargos en su contra. El exministro fue destituido por Maduro en abril a raíz de la crisis de apagones en Venezuela. Conjuntamente con Mota también fue acusado otro exfuncionario de Maduro, el exviceministro de finanzas de la misma cartera, Eustaquio José Lugo Gómez. Información que comentamos con nuestro compañero Ayan Washington, José Díaz Briseño. José, amplíanos un poco estas informaciones de que se acusa exactamente Luis Alfredo Mota y por qué lo sanciona el Departamento del Tesoro. Bien, se decía que la acusación en la Corte Federal del Sur de Florida es por dos cargos. El lavado de dinero y conspiración por lavado de dinero. Y esto es prácticamente una cuestión distinta a lo que habíamos visto tradicionalmente en los últimos cuatro años sobre sanciones a líderes del régimen de Maduro. Porque si bien hay alrededor de 112 personajes aliados al régimen incluidos en la lista negra del Tesoro, no se habían visto demasiadas condenas o al menos acusaciones ante las Cortes del Distrito sobre actos presuntamente ilícitos. Hay que decir que estas acusaciones llegan después de la confesión de dos empresarios, uno de nacionalidad venezolana y otro de nacionalidad estadounidense, que aseguran haber entregado los sobornos. Hay que decir también que el Departamento del Tesoro no dejó de mencionar que es justamente esta presunta corrupción y el mal manejo de la eléctrica venezolana lo que ha llevado a más de 28.000 apagones tan solo en este año. Muchas gracias, José Díaz, por aclararnos estas informaciones desde Washington.